Una, dos, tres, cuatro. ¿Dónde está esa bengala? Había cinco hace un segundo. Hola, Tom. ¿Preparado para hacer rappel? ¿Qué? Ah, no. Tengo un problema, Penny. He perdido una de mis bengalas. ¿En serio? ¿Quieres que te ayude a buscarla? No, tiene que estar por aquí. Adelántate. Me reuniré contigo en los acantilados, ¿vale? Bueno, si estás seguro. Sí, seguro que estoy seguro. Hasta ahora, Tom. Sí. Adiós. Vale. Me toca esconderme. Cierra los ojos y cuenta hasta 100. Uno, dos, doce... ¡Eh! ¡No hagas trampas! ¡Cuenta bien! Diecinueve, veintisiete, treinta y cuatro, cuarenta y dos... ¿Qué es esto? Cincuenta y siete, sesenta y nueve, sesenta y seis, noventa y nueve y cien. ¡Te he encontrado! Mandy, ni siquiera lo has intentado. Norman, mira esto. Creo que es una bengala. ¡Guau! ¡Son súper guay! Si estás perdido o en peligro, la lanzas y hace... ¡Woo! en el aire para que puedan rescatarte. ¿Dónde la has encontrado? Ahí tirada, en la hierba. ¡Guay! ¡Vamos a lanzarla! ¿Qué? ¡Woo! Tendremos nuestros propios fuegos artificiales. ¿Seguro que es una buena idea? ¡No! ¡Es una idea genial! Deberíamos entregársela a Sam el Bombero. ¡Ah! ¡Qué gracia tiene eso! Ven, conozco el sitio ideal para lanzarla. ¡Vamos, Tom! ¿Dónde estás? Creo que empezaré sin él. Espero que no tarde mucho en llegar. Es un sitio genial para lanzarla, ¿no? Supongo. No hay nadie cerca. Solo yo, tú y la bengala. ¿Seguro que no es peligroso? Oh, Mandy, ya pareces mi madre. ¿Cómo puede ser peligroso si es para salvar a la gente? Oh, es cierto. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡La cuerda se ha enganchado! ¡Estoy atrapada! Mantén la calma, Penny. Solo tienes que llamar a Tom. ¡Oh! Bien, Penny. Parece que vas a tener que llamar a Gritos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Todo lo que hay que hacer es pulsar el botón. Adelante, Mandy. Hazlo. ¡No! ¡Listo! Está bastante lejos de la zona de lanzamiento. Sí. Tendremos que asegurarnos de que todo el mundo se queda detrás de esta cinta. ¡Eh! ¡Penny! ¡Sam! ¡Mirad! ¡Es como un cohete de verdad! Es un cohete de verdad, Elvis. Por eso tenemos que extremar las medidas de seguridad. ¡Guau! ¡Hey, Mike! ¡Tu cohete es extraordinario! Sí. Es una preciosidad, Elvis. ¡Papá! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Vuelve! ¡Oh! ¡Gracias, Sam! La próxima vez acuérdate de poner el freno de mano, Mike. Esto debería valer. Ya he acabado los carteles, Norman. Para el lanzamiento de tu cohete. Mira. ¡Guay! Ahora voy a pegarlos por toda la ciudad. Todo el mundo tiene que ver mi cohete. ¡Bien! Golpee suavemente el morro para colocarlo. ¡Genial! Bueno, todo irá bien cuando suba el cohete, pero ¿qué pasará cuando vuelva a bajar? Podría caer en cualquier parte. Tranquila, Dillis. El cohete de Mike tiene un paracaídas para aterrizar. Ya ha pensado en todo, ¿sabes? Pensé que el cohete era de Mike, no de Norman. No, papá. Norman también ha construido un cohete y es mucho más grande que el de Mike. Más grande, ¿eh? Eso no me lo puedo perder. Contad conmigo. James Jones, ¿qué haces pegando cosas en mi escaparate limpio? Es un cartel del lanzamiento del cohete de Norman, señora Price. ¡Oh! ¡Esta ciudad se ha vuelto loca de cohete! ¡Alto ahí, Norman! ¡No permitiré que lances un cohete así como así! ¡Oh! Es una pena, mamá, porque quería que tú pulsases el botón de lanzamiento. ¡Oh! ¿El botón de lanzamiento? ¡Eso es! ¡Como la reina botando un barco! ¡Oh! ¡Como la reina! ¡Qué honor! No entiendo por qué no hay nadie. Pensé que todos querrían ver al aviador Flood elevarse en el aire. Ah, podemos esperar un poco más, ¿no? No podemos esperar mucho, Elvis. Júpiter, Venus y Helen y su ambulancia están aquí. ¿Y si hay una emergencia en otra parte? No te preocupes, papá. Llegarán en cualquier momento. Esto es una bombona de gas. Algunas barbacoas utilizan gas en vez de carbón para cocinar suculentas y deliciosas salchichas. ¿No hay que mantener las bombonas lejos del fuego, señor? Así es, Sam. Si se calientan demasiado, pueden explotar. Aún no es hora de ir a la barbacoa, señor. Bien, ¿y ahora quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy? Ay, es muy difícil decidirlo. Yo sigo con hambre. Debería comer más y así sabría que está más rico. Nosotros también queremos. Estamos hambrientos. Tranquila, Bronwy. Os puedo preparar mis langostinos antes que Trevor sus salchichas. Eso ya lo veremos. Subo el gas y puedo cocinar aún más rápido. Es muy ingenioso. No es para tanto. Solo tengo que echar más carbón y podré cocinar más rápido también. No es problema. Subo el gas a tope. Y yo echo todo el carbón de una tacada y asunto arreglado. Te demostraré quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy. Ah, ah, tío, creo que te has pasado. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Quieto ahí, Norman! Será mejor que llamemos a Sam el bombero. La barbacoa de Trevor Evans ha incendiado un árbol. Incendio de barbacoa en el merendero. Espero que hayáis estado atentos en la clase de esta mañana. Bien, Elvis, parece que comerás esas salchichas antes de lo que pensabas. Espero que aún queden algunas, Sam. Creo que vamos a necesitar dos mangueras, Penny. Vale, Sam. Bien, Elvis. ¡Abre el agua! ¡Sam! ¡Sam! ¡Mira! No sé si te has dado cuenta, pero hay una bombona de gas. ¡Podría explotar! Buena vista, Elvis. Mantén a todo el mundo a una distancia segura mientras no esté controlado el incendio. Vale, Sam. ¡Todo el mundo atrás, por favor! Penny, rocía la bombona de gas para refrescarla. ¡Mientras, yo apago el fuego! Tranquilo, Sam. Estoy en ello. Bien. Allá va. ¡Un momento! ¡La tengo! ¡Es un trozo de lechuga podrida! Creo que lo que necesitamos aquí, Elvis, es trabajar en equipo. Bien, Penny. Yo sujetaré la linterna mientras tú le indicas a Elvis. Un poco a la derecha. No, no. A la izquierda. Casi estás. ¡Oh! ¡La tienes! Ahora sube el cancho lentamente. ¡Ah! ¡Sí! Voy a buscar el pastel. Creo que estoy un poco perdido. A ver. Vaya. ¿Cuál será el camino? Estoy seguro de que ya he pasado por ese tronco. ¡Eh! ¡Un momento! ¡Eso parece una flor roja! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Solo es un trapo viejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Socorro! ¡Ayuda! Le enseñaré a mamá lo ordenado que es Derek. Un momento. Bombas fétidas, una mosca de mentira... Y si no me equivoco... ¡Ah! Una serpiente sorpresa. ¡Clásico! El pillín de Derek. Debajo de todo ese orden y pulcritud, es un bromista como yo. Puede que no sea tan malo como pensaba. Espero que vuelva pronto para jugar con todas estas cosas. En realidad, hace mucho que se ha ido. Espero que esté bien. No debería haberme inventado esa historia sobre los pensamientos de Pontypandy. ¿Y si está atrapado en las montañas? ¡Podría estar en peligro! Será mejor que le diga a mamá que llame a Sam, el bombero. Él sabrá qué hacer. ¡Oh, no! El primo de Norman Price se ha perdido en las montañas. ¡Oh! El pastel tendrá que esperar. ¡Niño perdido en las montañas! Norman Price cree saber dónde está. Así que podéis pasar por la tienda de diles a recogerle. ¡Sas! Buen chico, León. ¡Adiós, Sandwich! ¡James y Norman perdidos en el mar! ¡Dos niños han desaparecido en un bote! ¡Habrá que coger la Neptuno! Podríamos avisar a Tom Thomas para que salga en su helicóptero, señor. Yo me encargo, Sam. Ven con nosotros, León. ¡Seguro que Brongin está buscándote! Soy el capitán. Y digo que volvamos remando. Pero no sabemos dónde está la costa. Podríamos alejarnos más de tierra. ¡Ay! ¡Oh! Espero que estén bien. Si están ahí fuera, Sam los encontrará. Oh, no tenemos comida. ¡Ni agua! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer, James? Tranquilízate, Norman. Seguro que nos están buscando. Pero el océano es enorme, James. Será como encontrar una aguja en un gran pajar mojado. ¿Eh? ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Buenas noticias, Sam. Los he encontrado. ¿Cómo han llegado hasta aquí? No me lo explico. Nos reuniremos contigo enseguida. Gracias, Tom. Cambio y corto. Lo siento mucho, Sam. Nos quedamos dormidos. Ese es el problema con el mar. Es totalmente imprevisible. Y no teníais que haber salido a navegar solos, chicos. Pero estábamos jugando a los piratas. Os llevaremos a tierra firme. Gracias a Dios que estás bien. ¿Ahora crees que las niñas podemos ser buenas piratas, Norman? Tal vez, Sara. ¿Tal vez quién? Tal vez, Capitán Sara. Oh, Bronwyn. Tengo a un tal león que cree ser el gato del parque. Vaya. ¿Os ha encordeado mucho? Digamos que será mejor que sea gato de barco a partir de ahora. Ah, apesta a pescado. ¡Ni-na, ni-na! No te preocupes, Mike. Yo puedo rescatar las llaves. ¿En qué alcantarilla cayeron? Oh, en esa de ahí. Oh, esto lo soluciono yo con mi imán. Ahora lo único que tengo que hacer es bajar el imán hasta las llaves para que se peguen. ¡Ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien, bombero James! ¡Hola, Mike! Parece que se te han caído las llaves por la alcantarilla. Ya está arreglado, Sam. Me las ha cogido James el bombero. ¡Bien hecho, bombero James! ¡Buena idea! ¡Gracias, Sam! Un día quiero ser bombero de verdad, como tú. Seguro que lo consigues. Y rescaté las llaves de Mike y después Sam me llamó bombero James, como si fuera un bombero de verdad. ¡Vaya! ¿En serio? Sí. Así que voy a estar atento, por si hay otra emergencia en la que pueda ayudar. ¡Listo! Ya está. Todas las bocas de incendios listas para otro año. ¡Vase a Júpiter! ¡Gridlington! ¿Estás ahí? ¡Oh! ¡Es la radio otra vez! ¡Hola! 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 ¡Jefe Steele! ¿Está usted ahí? Parece que no me oye. No, Elvis. Tienes que pulsar el botón cuando hables y soltarlo cuando acabes. ¡Oh! Tienes razón. En la calle Hibbert. Repito, Norman Price está atrapado en lo alto de un árbol en la calle Hibbert. ¡Oh! ¿Has oído eso? Yo puedo rescatar a Norman. No estoy segura. Parece un poco peligroso, James. Bah, no para James el bombero. Solo tengo que coger la escalera de papá. ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mantén la calma, Norman! ¡Mantén la calma! ¡No puedo bajar! ¡Llegará enseguida! ¡Nino, Nino, Nino! ¡Eh! ¡No temas, Norman! James el bombero está aquí. Te bajaré en un pispas. ¡Uy! ¡No puedo mirar! Bien, Norman. Ahora baja de espaldas. Y yo te diré dónde puedes poner los pies, ¿vale? Está bien. Despacio, ¿de acuerdo? A la izquierda. Falta poco. ¡Ah! ¡Ya está, Norman! ¡Gracias, bombero James! ¡Ah! ¡De nada! ¡Mira eso! ¿No te parece increíble? Lo siento, señora Tomate, pero no creo que gane el primer premio. ¡Buenas tardes a todos! Sí. ¿Dónde está mi tomatera, Elvis? Ah, bueno, la he... La he... La he... Puesto a la sombra para que no se seque, señor. ¡Oh, buena idea, Cridlinton! ¡Hola a todos! ¿Dónde ponemos el berro hortelano, Mike? Por aquí, por favor, Bronwyn. ¿Sabéis cuándo va a venir Sam? Está enrollando las mangueras en el parque de bomberos. Pero no tardará en llegar. Bien, acercaos todos. Me gustaría daros la bienvenida a todos a mi exposición de flores y plantas. Gracias. He dedicado mucho tiempo a organizar este evento y me enorgullece decir... ¡Papá! ¡Papá! ¡El montón de compost! No interrumpas, Mandy. Me enorgullece decir que todos mis esfuerzos... ¡Papá! ¡Mira! ¡Está ardiendo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Llama! ¡Same el bombero! Un montón de compost arde en casa de los Flot. Solo estamos tú y yo, Sam. Los demás se han ido a la exposición de flores y plantas. Y allí es donde tenemos que ir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no se acerque nadie! Dejádselo a los profesionales. Sam y Benny están en camino. ¡Son ellos! Muchísimas gracias de corazón a Sam y a Penny. No tenía ni idea de que un montón de compost pudiera ser tan peligroso. Por eso le dije a Mike que tenía que removerlo y dejarlo enfriar. Vaya, parece que has pillado un buen catarro, ¿eh, Penny? Solo es un resfriado, Elvis. Oye, ¿por qué no te vas a casa a descansar? Sam, puedes sustituirte. Sam me estaba deseando tener un día libre para poder cavar el huerto. Tranquilo, estoy bien. ¡Ah! Gracias, mamá. Estaba muy rico. ¿Quedan más salchichas, cielo? Demasiado tarde. Se han acabado. Pero ten cuidado. La barbacoa está muy caliente. ¡León! Tengo unas sobras para ti. ¿Dónde está? ¡León! ¡León! Bueno, apagaré las brasas antes de tirarlas. Ya está listo. ¡Oh, no! Mamá, papá. ¡León está atrapado en el tejado otra vez! No os preocupéis, niños. Llamaré a Sam el bombero. Un león en un tejado en el muelle. Un león en un tejado en el muelle. ¡Hay un león en un tejado en el muelle! ¡Llevar redes y una jaula! Creo que se referían a León el gato, señor. ¿León el gato? Sí, ya lo sabía. ¿Estás acatarrada, Penny? Un poco resfriada, señor. Mientras hagas bien tu trabajo. ¡Nos vamos, señor! ¿Qué será esa emergencia, Radar? ¡Está ahí arriba! Vale, lo bajaremos en un periquete. ¿Puedes subirme, Elvis? ¡Claro, Penny! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Solo es un estornudo. Lo siento, león. ¡Hurra! ¡Gracias, Penny! Espero que Mike esté bien. Tiene que cantar conmigo nuestra canción. Tranquilo, Elvis. Seguro que está bien. ¡Seguidme! Bien, está ahí dentro, ¿no? Vale. Mike, aléjate de la puerta. Voy a romperla con el hacha. De acuerdo, Sam. Vétete aquí, león. Así no te mojarás. No deberías cerrar el agua. ¿O preparar la bomba? Cada cosa a su tiempo. Primero tenemos que asegurarnos de que Mike no corre peligro. Mike, ¿estás ya a una distancia segura? Sí, Sam. Agárrate, Mike. ¡Bravo, Sam! ¡Oh, león está bien! Has mantenido la calma. Y lo has hecho todo a su tiempo. Si yo hubiera hecho eso, no me habría metido en semejante lío. Tranquilo. Al menos estás bien. Sí. Gracias, bombero Sam. Venga, Mike. Vamos a cantar nuestro dúo. Un momento, Elvis. Cada cosa a su tiempo, ¿recuerdas? Sí. Cerraré la llave general del agua. Elvis, ¿me ayudas a traer la bomba para achicar el agua? Yo iré a sacar a la anciana señora Steel del armario. Después nos reunimos en el muelle para el gran número de Elvis y Mike. ¡Vamos! ¡Ánimo, chicos! ¡Eso es! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Esplish, esplash! ¡Me estoy bañando! ¡Esplash, esplish! ¡Me siento como un pez! ¡Esplish, esplash! ¡Salvo en un pispás! ¡Juntos bailamos en esplish, esplash, esplish, esplash! ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! ¡Muy bien, chicos! Quiero decir, muy bien, tíos. El ejercicio de hoy es esencial para los bomberos modernos. He invitado a Tom Thomas para que nos enseñe el arte de hacer rap. Buen día. El ejercicio se realizará desde la última planta de la torre de entrenamiento aquí, hasta el suelo aquí, bajo la experta supervisión de Tom. ¡Excelente idea, señor! Me gustan los retos. ¿Qué tiene de malo la escalera? ¡Debajo del autobús de Trevor! Sí, el monopatín se rompió en dos trozos. Necesito uno nuevo, pero mamá no me lo comprará hasta mi cumple. Aún faltan siglos. ¿Por qué no lo pides como deseo, Norman? ¿Como deseo? Sí, hay un viejo pozo de los deseos cerca del camino del valle. La gente arroja monedas continuamente para pedir deseos. Ese pozo debe estar lleno de monedas. Suficientes para comprarme un monopatín nuevo. El truco consiste en estar relajados y deslizarse en una serie de saltos regulares utilizando esta cuerda para frenar el descenso. Está muy arriba, ¿eh, Elvis? Es la bajada lo que me preocupa. Sí, bien, vale. ¿Quién va el primero? Voy yo, Tom. Muy bien, peli. ¡Excelente! Sí, así se hace. Siguiente. Seré yo, señor. Muy bien, Sam. Sí, genial. Estupendo. Bien, Cridlington. Enorgulléceme. ¿Un sándwich, Norman? Antes me gustaría ir a explorar un poco la zona. Nunca llegarás a ser un hombre fuerte si no comes tus sándwiches. No, mamá. Antes quiero ir a explorar. ¡Ay, qué chico! ¡Qué impaciente es! ¿A qué tienes, Trevor? Pasta de cangrejo. En realidad, Dillis, yo... ¿Cómo puedo resistirme? Solo tengo que bajar y coger esas monedas. Y después... ¡Hola, monopatín! Bien. Está seco y no es muy profundo. Ya voy. Así. Despacio. ¡Qué difícil! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Mamá! No te preocupes, Elvis. Es tan fácil como caerse de un tronco. Priego el suelo. Pulo la barra. Listo y capaz para rocanrolear. ¡Guau! ¡Elvis! ¡Mi pierna! ¡Oh, vaya! Será mejor que te llevemos al hospital. ¡Oh! ¡Puntitos blancos y negros otra vez! No podemos verla. Necesitamos una tele nueva, papá. No, 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 no. Es solo la antena. Déjamelo a mí, cielo. Subiré al tejado y la arreglaré en un pispás. Tranquilo, Elvis. Me siento muy tonto. ¡Ja! ¿Cómo pretendes estar listo y capaz en ese estado, Cridlington? Lo siento mucho, jefe Steele. Ahora tenemos un hombre menos, así que tendré que hacerme cargo de tus obligaciones. Bueno, al menos así tendrás la oportunidad de ver cómo ha de hacerse el trabajo. ¡Anímate, Elvis! Podría ser peor. ¿Cómo podría ser peor? Se supone que tengo que ayudar a gente en peligro. ¿Cómo puedo ayudar a alguien así? Puede que no tenga madera. De bombero. Bueno, esto ya está. Buen trabajo, aunque esté mal que yo lo diga. ¡Papá! ¡Ayuda! ¡Oh! Será mejor que llame a Sam el bombero. ¡Oh! ¡My Flood está colgado de su antena! ¡Oh! ¡Atención! ¡Emergencia en casa de los Flood! ¡Griblington, quédate y ocúpate del panel de control. Mientras tú estás en tracción, yo entro en acción. ¡Yo iré en Venus! ¡Seguidme, chicos! ¡A la orden, señor! ¡Ahí tiene su casco, señor! ¡Sí, claro! ¡Sí, por supuesto! ¡Te he dicho que no juegues al balón dentro de la tienda! ¡Pero mamá! ¡Ya has magullado mi brécol y pulverizado mis chiribías! ¡Ve a jugar al parque! ¡Vale, mamá! ¡Pescar! ¡A la orden, señor! No ha picado ni uno en toda la tarde. Bronwyn se llevará un buen disgusto. En fin. Será mejor que regresemos. ¡Oh, oh! ¡Eso no suena bien, Charlie! El depósito de gasoil está vacío. Menos mal que tengo una lata en la cabina. ¡Tengo uno! ¡Bien! Pues recoja el sedal, jefe de Parque Steel. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Atrás, Charlie! Aseguraré la zona. Dirige el chorro hacia la base del fuego. ¡Buen trabajo, Charlie! El motor está quemado. Habrá que llamar para pedir ayuda. ¿Incendio en el mar? Charlie y el jefe Steel a la deriva. ¡Vienes conmigo, Penny! Quédate aquí al frente del parque, Elvis. Hay un incendio en el mar. ¡De acuerdo, Sam! ¡Buena suerte! ¡Buen trabajo! ¡Todo recto, Penny! ¡Agárrate bien, Sam! ¡Hola, Charlie! ¿Qué ha pasado aquí? Me temo que ha sido culpa mía, Sam. Puede que no sea el mejor marinero del mundo. Pero cuando hubo que mantener la calma en una crisis, estuvo a la altura de las circunstancias. ¡Y parece que tiene un pez en el anzuelo! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Menudo ejemplar! ¡Sí! Tardé siglos en subirlo. Venga, ¿por qué no lo trae al café? Hay suficiente para todos. ¡Excelente idea! ¡Ayuda! ¡Ese parece mi Norman! ¡Ayuda! Los gritos vienen de ahí. ¡Manjares finos en el ultramarino! ¡Manjares finos en el ultramarino! ¡Manjares finos en el... ¡Norman! ¡Ay, te encuentras bien, cielo! Me he lastimado el tobillo, mamá. ¿Os habéis perdido? Es una forma de decirlo. Bueno, si no os habéis perdido... ¡Norman Price! No estabas... ¡Tú no estabas haciendo trampa! ¿No? Sí, mamá. No puedo desatar esto. Y no tenemos teléfono, Dillis. Tendremos que seguir a pie. ¡Oh! Tardaríais semanas. No con el humor que tengo, Norman. Vamos, Sam. A toda velocidad. ¡Manjares finos en el ultramarino! ¡Manjares finos en el ultramarino! ¡Chivata! ¡Tramposo! Y deberíamos verlos en cualquier momento. Son Elvis y Mike, seguidos de cerca por Sarah y James. ¿Qué? ¡Sam y Dillis! Si no me equivoco, van muy igualados. ¡Para una llegada muy bellizada! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡Catai! ¡Sam y Dillis! ¡El cohete de tres patas! ¡Grandes carros de fuego! ¡Y lo consiguen! ¡Menuda carrera! ¡Enhorabuena, Dillis y Sam! El trofeo tendrá que esperar, señor. Tenemos una emergencia en los páramos. ¿Qué? Norman se ha torcido el tobillo. ¡Oh! Le diré a Tom que se reúna allí contigo, con el helicóptero. ¡Y el Norman! ¡Vamos a dar un paseíto! ¡Gracias, Sam! ¡No es justo! ¡Norman hace trampas y lo llevan en el helicóptero! ¡Espera! ¡Adentro, Mandy! ¡Ah! ¡Guay! ¡Bien! Tenías razón, Norman. Dijiste que estarías puliendo este trofeo al final del día. ¡Enhorabuena, mamá! ¿Por qué haces trampas? Nunca lo sabré, Norman. No, mamá. Tienes que creer en ti. ¡Poner los pies en la tierra! ¡Sí, mamá! ¡Oh! ¡Poner los pies en la tierra! ¡Ay, lo siento, cielo! ¡Sí, mamá! ¡Uh, Penny! ¿Por qué traes a Dolly? La necesitamos para el simulacro de hoy. Sí, Elvis. Hoy vamos a hacer un rescate a gran altura. ¡Ah! No irás a poner a Dolly ahí arriba, ¿eh? Sí, claro, Elvis. Pero, ¿cómo vamos a subir ahí para rescatarla? Con la ayuda del helicóptero de Tom. ¡Ah! Eso será... genial. ¡Vamos, James! ¡Adelante! Haz un rizo. No, Norman. No puedo hacer cosas peligrosas. Ah, vamos. No es peligroso, James. Es una acrobacia. Trae. Déjame manejarlo. ¡No! Si fueras un verdadero amigo, me dejarías manejarlo. Ya, supongo que podría dejarte un poco. Pero ten cuidado. Claro que tendré cuidado. Cuidado es mi segundo nombre. ¿En serio? Pensaba que era Stanley. Bien, te enseñaré cómo se maneja esto. ¿Qué? ¿Quién ha apagado la luz? ¿Has visto eso, James? Sí, pero... pero para, por favor. Vale, ahí tienes, James. Te toca. Te la vas a cargar, Norman. James Jones, me sorprende que seas tú. ¿Eh? Deberías tener más cuidado con ese avión. ¿Quién sabe qué podrías haber causado? Lo siento, jefe de Parque Steel. Me has hecho despachurrar mi almuerzo. Lo siento mucho, de verdad. Se acabó, jovencito. No quiero volver a verte volando ese avión en Ponti Bandit. ¡Mira lo que has hecho! ¡Ahora no puedo volar mi avión! Pero el jefe de Parque Steel solo dijo que no podías volar tu avión en Ponti Pandit. ¿Y? Y que si salimos de la ciudad, podremos volar el avión donde queramos. No estoy seguro. Ah, lo entiendo, James. Puede que no quieras volarlo nunca más. ¡Sí que quiero! ¡Genial! Entonces iremos a las montañas de Ponti Pandit. Parece que nos espera una tarde tranquila. Espero que no haya ningún incendio. El humo hace que se me ponga la voz, Ronca. La, 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 la... La, 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 la... ¡Cred Linton! Deja de berrear y ponte a trabajar ya. Perdón, señor. Trevor, ¿podemos merendar ya? No, Norman. Aún no he visto la curruca de Cresta Escarlata. ¡Eh! ¡Trevor! Creo que he visto una curruca de esas por allí. ¿Eh? ¿Una curruca de Cresta Escarlata? ¿Dónde? Allí, detrás de aquel árbol. Vaya, fantástico. Espera aquí mientras voy a echar un vistazo. Bien. ¿Qué es lo que como primero? ¡Ah! ¡Ah! No hay nada. Debes haberte confundido. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Señor! ¿Tengo un grano en la punta de la nariz? No, no parece. ¡Gred Linton! Tienes que concentrarte en el trabajo, no en tu nariz. ¿El trabajo? ¿Quién sabe? Puede que no sea bombero durante mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Que no serás bombero? Trevor dijo que podría ser una superestrella. Sí, pero recuerda, mientras estés en el trabajo, ante todo, eres bombero. ¡Gred Linton! Cuando salgas en la tele esta noche, ¿podrías saludar a tu colega, el jefe de parque Steel? ¿Sabes, Trevor? Seguro que se fue por ahí. Bueno, iré a comprobarlo. Genial. Mientras yo me pongo a comer. ¡Ah! Parece una tormenta. Es hora de volver a casa. Oh, ¿y qué pasa con la merienda? No es momento para pensar en comida, Trevor. Pero no podrás fotografiar a ese pájaro. Ay, otra vez será. ¡Vamos! Bien. Próxima parada, los estudios de televisión. Bien, Sam. Si Crid Linton deja el cuerpo de bomberos, tendremos que buscar un sustituto. ¿De verdad dijo que se iba? Bueno, dijo que no sería bombero durante mucho tiempo. Y que iba a ser una superestrella. Esto podría complicarse. Pediré ayuda. ¡Oh, no! ¡La rueda se ha roto! ¡No puedo gobernar! ¡El timón no funciona! ¿Y el timón de caña? ¡Oh, no! ¡Lo he dejado en tierra! ¡Ahora los dos barcos van a la deriva! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto no lo soporto! Solo se me ocurre una solución. Voy a llamar a Sam el bombero. ¿Problemas en el mar? ¿Otro? ¡Las hogueras de San Juan! ¡Oh, no! Norman, Dillis y Charlie navegan a la deriva en la bahía. ¡Ah! ¡Un momento! ¡Y el jefe Steele está atrapado en el tejado de los Flot! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Habrá estado intentando volar su cometa! Penny y yo cogeremos a Venus y saldremos en la Neptuno. Elvis, tú coge a Júpiter y ve a casa de los Flot. ¡A la orden, Sam! ¡Ya los veo! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Gracias a Dios! ¡Por fin! ¡Son Baby y sal! Yo me ocuparé del bote, Penny. Y yo remolcaré el barco de Charlie. Norman, pásame un cabo y te ataré al barco de Charlie. Vale, Sam. Y yo te ataré a la Neptuno, Charlie. ¡Llegaremos a tierra en un periquete! ¡Oh! ¡Estoy deseando volver a pisar tierra firme! ¡No se preocupe, señor! ¡Le bajaré en un pispas! ¡Vamos! ¡Lo mantendré estable! ¿Está bien, jefe de Parque Steele? Sí, por supuesto. Estoy bien. Son gajes del oficio. Solo estaba probando esta cometa. ¿Quiere que se la lleve a su... sobrino, señor? Por supuesto que no. En realidad, es mía. No hay nada de lo que avergonzarse, señor. No ha sido mi culpa. Ha sido el viento. Norman, creo haberte dicho que no estabas preparado para salir sin un adulto. Pero salí con uno. Vamos, Norman. ¿Sabes a lo que se refería Penny? No veo ninguna oveja. ¡Norman! Pero yo oigo a Dillis. ¡Norman! ¡Ayuda! ¡Mi Norman ha desaparecido! ¿Y no crees que fue de venido a buscar a Lanitas? Oh, ya sabes cuánto quiere a esa oveja. No temas, Dillis. Seguro que Penny y Elvis lo encontrarán. Yo me quedaría aquí, haciéndote compañía. Oh, gracias, Trevor. Pero Norman me necesita. Yo también voy. Bien. Vale, Dillis. Pero tienes que ponerte un chaleco salvavidas. Penny y Sam, voy a necesitar tu ayuda. Norman ha salido de casa. Podría estar en los prados. Vale. Yo me quedo aquí. Atento por si ves a León, Sam. De acuerdo, Brongi. Tranquila. ¡Bien! Todos a bordo. Hazte a un lado, León. Os llevaré a un lugar seguro. ¡No os mováis! ¡Quietos! ¡No os mováis! ¡Ayuda! 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 ¡Lanitas, vuelve! ¡Niño, al agua! Hacemos otro barrido por la zona, Sam. No hace falta. Allí abajo, mira. Sam a Penny. Norman está en el prado del rompiente. Está en el agua. Date prisa. Gracias, Sam. ¡Ayuda! ¡Mamá! 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 ¡Oh! ¡Mi tesoro hundido! Muy bien. Ya estás, Norman. ¿Dónde está Lanitas? Menos mal. Deberías haberte quedado en casa, chico. Las inundaciones son muy peligrosas. Lo siento, jefe de parque Steele. Sí, pero has demostrado mucho valor al salvar a León, Lanitas y Corderita. Sí, es cierto. ¿A que sí, León? ¿A que es muy valiente? Aunque al final hayamos tenido que salvarte a ti. ¡Chao! Bueno, entonces no estamos hablando de una emergencia, Bronguin. Lo siento, Sam. Me gustaría que León dejara de escaparse de una vez. No es raro que los gatos vaguen por ahí un par de días. Podría estar en cualquier parte. Ahí fuera. Él solito. Mira, estaré atento por si lo veo. Seguro que vuelve cuando tenga hambre. Sí, sí, tienes razón, Sam. Oh, por cierto. Será mejor que prepare la cena de los gemelos. Volverán de la excursión en cualquier momento. Ah, es inútil. Agotaré la batería si sigo así. ¡Quiero irme a casa! Y si no viene nadie, nunca. ¿Qué vamos a comer entonces? ¡Oh! No quiero ser carne de cañón. Solo hay una solución. Tendré que ir a dar la alarma antes de que oscurezca. Pero, Trevor, no puedes ir solo. ¿Y si te pierdes? O te ataca la bestia salvaje. ¡Aaah! Mi manual de excursionismo dice que nadie debe abandonar el vehículo. Hay que permanecer juntos y esperar ayuda. Podrían tardar horas en encontrarnos. Y tengo hambre. Ni rastro de león. Y tampoco de James y Sarah. ¿Dónde están todos? ¡Es un pájaro! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién está ahí? Cálmate, Trevor. ¡Ay! ¡Mis pies están atrapados! ¡Atrapados en el barro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hola, cielo! ¿Sigue desaparecido León? Sí. Y no solo León, Charlie. El autobús escolar aún no ha vuelto de la excursión. Pero debería haber vuelto hace tiempo. Será mejor que llame a Sam el bombero ahora mismo. ¡No puede ser! ¡El autobús escolar ha desaparecido! ¡Con los niños! ¡Trevor Evans y los niños de Ponty Pondy no han regresado de la excursión del colegio! ¡Hola, Sarah! ¿Quieres venir a ver algo superguay en la parte de atrás? Ah, vale. Pues vamos. ¡Espera! Tengo que buscar un sitio para atar a Nipper. ¡Socorro! ¡Es Mike! Parece que está en peligro. ¡Las hogueras de San Juan! ¡Ayuda! ¡Bajadme de aquí! ¡Espera, Mike! ¡Cogeré la escalera! ¡Qué diablos! Ven aquí. No te preocupes. Ya lo tengo, Sam. ¡Bien hecho, Trevor! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Mike! ¡Mike! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Gracias, Sam. Gracias a Dios. ¿Has arreglado ya el canalón? ¿Bien? ¿Qué te parece? ¿Ya está? ¡No! ¡Claro que no está! Lo que necesitas es una buena taza de té. Bueno, si vas a ponerte, yo tomaré uno, Dillis. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡He olvidado poner el freno de mano! ¡No os mováis! Bien hecho, Sam. Has salvado la situación otra vez. Suerte que estuvieras fuera de servicio. Bien. Está bien. Ahora, mira esto. Se acabó la excitación. ¡A trabajar! Sí. Ya es hora de que me ponga a hacer mis tareas. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! ¡Oh, oh! Alguien más está en peligro. ¡Ayuda! Mamá, no puedo mover los pies. ¡Hijo! ¿Pero qué has hecho ahora? El cemento de secado rápido solo tarda unos minutos en fraguar. Tranquilo, Norman. Te sacaré de ahí. ¡Norman Price! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Por los pelos! Me pregunto si esas ovejas tendrán algo que ver con la emergencia. ¿Sabes a dónde iban Mandy y Norman, Helen? Mandy dijo que iban al campo. Radar quiere que le sigamos. Llevaré la ambulancia. Podría haber algún herido. ¡Eh! ¡Ayuda, Sam! ¡Estamos aquí! ¡Es la furgoneta de Mike! ¡Eres genial, Radar! ¡Lo has conseguido! ¡Mike! ¿Estás bien? Estoy bien, Helen. Pero no puedo salir. La puerta del acompañante sigue atascada. ¡Oh, Mike! Bien, atrás todos, por favor. Penny, lleva una manguera hasta la parte delantera de la furgoneta de Mike por si se incendia. Tendremos que sacarte de ahí, Mike. Penny, trae las tenazas hidráulicas. ¿Cómo ha ocurrido? No me extrañaría que un par de ovejas fugitivas hayan tenido algo que ver. Sí. Intentaba llevarlas a su redil. Con radar, ¿eh? Te dije que no era un perro pastor. Lo sé. ¡Vamos, Mike! ¡Dame la mano! Gracias, Sam. ¡Oh, Dios mío! Ojalá pudiera arreglar las cosas. Será mejor que llame al parque para advertirles de las ovejas. Bien. Buenas noticias. Mike Flood tuvo una emergencia, pero ya está a salvo. Muy bien, por radar. Es un... ¡héroe! Sam dijo algo de unas ovejas fugitivas. ¡Ah! 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 ¡Señor! ¡El hipo! ¡Está curado! Mike dijo que necesitaba un susto. ¿Eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡La excursión va a ser súper guay! ¡Los pioneros de Pontypandy son el mejor grupo de aventura del mundo! ¡Y Sam el bombero! ¡El mejor líder del mundo! Espero que podamos hacer escalada y otras cosas arriesgadas. Yo espero que tengamos comida abundante. No te preocupes por eso. Os he preparado una gran comilona. ¡Sí! ¡Qué bien, mamá! ¡Qué pioneros! ¿Preparados para un día de acción y aventura? ¡Sí! Pues queremos oír vuestra canción. Los pioneros de Pontypandy. Audaces y valientes somos chachís. Cantamos tres hurras y lo hacemos así. ¡Hip, hip, hurra! Por los buenos pioneros de Pontypandy. ¡Hurra! ¡Qué concha tan bonita! ¡Oh, Dios mío! Esos cajones son muy peligrosos para los barcos. Y no digamos para la fauna. Tengo que llamar a Sam el bombero. ¡Restos de un naufragio! ¡Esto es grave! ¡Emergencia en la playa! ¡Sam! ¡Vamos a necesitar tu ayuda para esto! ¡Pero hoy nuestro día de aventura! ¡Lo siento mucho, niños! ¡Lo haremos en otro momento! ¡Lo prometo! ¡No es justo! ¡No! Sam dijo que tenía una gran sorpresa esperándonos al final de la ruta de montaña. ¡Hey! Chicos, yo podría ser el líder. No seas tonto, Norman. Necesitáis que os acompañe un adulto. ¿Necesitáis un líder fuerte y decidido? ¿Alguien asado y audaz? Oh, quiero decir, osado y audaz. Yo, yo, yo podría llevarlos. Oh, Trevor, por supuesto que sí. ¿Queréis que os lleve yo, niños? ¡Guay! ¡Genial! ¿Qué? ¿Trevor, líder de los pioneros? ¡Ni hablar! ¿Podrás arreglártelas, Trevor? Claro, soy un líder nato, Dilis. De acuerdo, está bien. Cuando nuestro líder nato no dé la talla, entonces yo podré ponerme al frente. ¡Ánimo, chicos! ¡Espera, Norman! No tan rápido. ¿Por qué tanta prisa? Bien, veamos. Estamos aquí. Así que eso debe ser Pontipandi. Y ahí está el puerto. Y... Bien, veamos. Y ahora, ¿dónde podría enchupar esto? ¡Oh! ¡El pastel! Es el horno, Sam. Se ha incendiado un pastel. Tranquila, Mike. Nos ocupamos nosotros. Es un fuego eléctrico, Elvis. Primero tenemos que cortar la luz. Allí. A la orden, Sam. Ya está, Sam. Bien, creo que podemos decir que el pastel ya está cocido. ¡Oh, no! ¡El pastel de mamá! ¡Mi cocina! Nunca deberías dejar un horno caliente desatendido. Pero puse el temporizador del horno. Está claro que te pasaste de tiempo. Oh, lo siento mucho. Es culpa mía también, Sam. Debería haber comprobado que ponía bien el temporizador. ¿Y entonces qué pasa con la fiesta sorpresa de mi mamá? Lo hice todo fatal. Fui malísimo con Mandy y Sara. Es que quería que fuese todo tan perfecto. Mira, aún tenemos tiempo. Si nos dejas ayudarte. Yo lo intentaré otra vez. ¿Mandy? Siempre que no me riñas, Norman. No lo haré. Prometido. Seguro que no pasa nada, James. Has estado muy raro todo el día. No, no pasa nada, señora Price. Es mi Norman, ¿no? Está en peligro, ¿no? Oh, no. Oh, aquí pasa algo y voy a averiguar qué es. Oh, no. No, 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 señora Price. Vuelva. ¿Podría pulir los pepinos otra vez? ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, mamá! Oh, Norman. No te has olvidado. ¿Has organizado todo esto tú solito? Bueno, todos ayudaron un poco, pero casi todo lo hice yo. Mi tesoro. ¡Mamá! Cuando oye la señal, Sam se pone a trabajar. Y si algo no va bien, nada tienes que temer. ¡Sam, el bombero va! ¡Suscríbete al canal!